Y abajo de ti, eres porque he comprendido Quieres que haces gris, que dura mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas feliz, que crees que busco el mío Y otra vez vuelves a ver El error de tu avatar, que te busca de amor Que no es porque a tu querer Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación mi pasión Y arriba las mujeres Y me alejo de ti Es porque yo quisiera que seas muy feliz Aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendida Y abajo de ti, es porque he comprendido Quieres que haces gris, que dura mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz, mientras yo no soy unido Y otra vez vuelves a ver El error de tu amor Quiero en busca del amor Del amor de otro querer Que se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación mi pasión ¡Ay! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico!